Me han dado la alta. Esta tarde me voy a casa. ¡Esté enamorada de ti! A veces me siento pequeño, como si tuviera miedo de querer a alguien por si me tengo que ir. Creo que la vida es para arriesgarse. ¿Qué coño? Soy el puto Yao y lo tengo que intentar. Pulseras rojas. ¿Qué pasaría si volvieras a saltar? El lunes a las 11 menos cuarto, último capítulo de la temporada.